Hola, mi nombre es Lonela. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la carrera Contaduría Pública. En la materia Teoría de los Valores, docente, licenciada Rosalía Arandia, les quiero compartir una breve explicación del libro que escogí para leer, que titula ¿Qué significa ser joven? de Miguel Ángel Cornejo. Esta obra es la transcripción literal de una conferencia dictada por Miguel Ángel Cornejo a jóvenes y estudiantes y despertó mucho interés y así fue dictado de forma escrita para tener un documento en mano. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué significa ser joven? Ser joven significa ser dueños de nuestro presente y desafiar nuestro porvenir. Hay que aceptar las circunstancias que nos tocó vivir, sin envidia, sin rencor, sin protestas. Ninguno de nosotros hemos decidido en qué año y país nacer. Qué padre es tener ni decidimos el cuerpo para poseer. ¿Y qué debemos hacer con nuestra realidad? ¡Aceptarla! Una vez que entendemos nuestro destino y aceptamos nuestra circunstancia, lo siguiente es forjar nuestro porvenir, lanzarnos a construir nuestro presente, lanzarnos a conquistar nuestro futuro. Eso sí lo podemos decidir. Ser joven es buscar incansablemente nuestro ser y entregar la vida para hacernos a nosotros mismos. Estar dispuesto a pagar la colegiatura para lograr nuestra plena realización. Jamás sacrifiques tu vocación por complacer a alguien. Si quieres hacerte médico o ingeniero, periodista o arquitecto o músico, el único camino para hacerlo es el estudio, la entrega, la dedicación, la disciplina, pagarle la colegiatura a la vida. ¿Quieres demostrar de lo que eres capaz? Entonces hazlo. Actúa. Demuestra con hechos tus talentos. Usa los talentos que te dio Dios. Ser joven significa ser libre, dirigiendo nuestra vida al porvenir, por nosotros elegido y asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones. Libertad. La libertad es el don más preciado de la humanidad. Es el valor más importante de cada nación. Libertad significa ser responsable, asumir las consecuencias de las decisiones que lleguemos a tomar. Ser joven es levantarse ante cada adversidad con espíritu indomable, aprendiendo de nuestros fracasos, jamás dándonos por vencidos y luchando hasta alcanzar ser una persona realizada.